Miren este gol, es espectacular, es espectacular el manual del 9 que saca Salomón Rondón. No me voy a quedar con la definición, me voy a quedar con el pase. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistosos internacionales, por supuesto, claro que sí, en este caso la jornada nocturna, o mejor dicho de la tarde, porque a la noche vamos a tener una jornada más, con un partido más. Pero bueno, tuvimos la matina, la mañana, una jornada matutina en la que tuvimos tres partidos, Ecuador que perdió frente a Australia. Así como los jugadores prueban suerte pateando el arco sudamericano, bueno, es tu momento de que pruebes suerte en OneXBet, la mejor página de apuestas, líder en la industria de los últimos 10 años. Cuenta con un casino muy amplio, con muchos juegos para divertirte, para pasarla bien, y por sobre todas las cosas, un sistema de retiro de ganancias muy sencillo, que lo puede usar cualquiera, no es para nada complicado, es una de las cosas que a mí más me gusta de esta página, y se estarán preguntando cómo hacer. Bueno, van a ir al primer comentario fijado que van a tener ahí abajo, en la descripción del video, ingresan al link, una vez que están ahí, piquean, hacen clic en la opción que dice casino más OneX Game, y después utilizan nuestro código promocional que es SA202. Una vez hecho eso, hacen clic en registrarse, y automáticamente ya tienen un código de bienvenida, un bono de bienvenida, que cuenta con 390 euros más 30 tiradas gratis. No sé qué están esperando, vayan ya y regístrense. Después llegó Japón empatando frente a Uruguay 1 a 1, y después el empate, heroico la verdad, porque venía 2 a 0 abajo, de Colombia frente a Corea del Sur. Y por último, bueno, en esta jornada de la tarde tenemos a Bolivia, que perdió 1 a 0 con Uzbekistán, que también va a estar el video, y ahora mismo con el partido que para mí puso a Sudamérica en su lugar. En este caso Venezuela, que Venezuela le ganó a Arabia Saudita, que fue el rival que le ganó a Argentina, por lo tanto, si ese rival le ganó al campeón del mundo, vos sos campeón del mundo. Bueno, es un chiste obviamente, pero a lo que voy a ver es que Venezuela compitió y le ganó de manera contundente y efectiva, porque si bien no se floreó, ganó de manera contundente y efectiva, a un rival que es mundialista, a un rival que le ganó a la selección campeona del mundo. Le duele a quien le duele o le pese a quien le pese, es así, las cosas son así, le ganó a la misma selección, literal que es la misma selección. En este caso creo yo que son 3 puntos, mejor 3 puntos en realidad, ni son 3 puntos, pero es un amistoso, pero a lo que voy es que es una victoria importantísima para todo lo que le venía pasando a Venezuela, es increíble, pero Venezuela se tira abajo sola, se tira abajo con la federación, con problemas con el técnico, con problemas con los jugadores, Venezuela sola se hunde. Ahora, cuando hay un poco de armonía, las cosas empiezan a salir. Es decir, fíjense que en las inferiores siempre hay armonía y Venezuela compite en la mayoría de las divisiones, sub-17, sub-20, siempre. Y en este caso, creo yo que está empezando a tener fortuna en la selección mayor. Creo yo, lo digo hoy, que ya se los había anticipado hace una semana, por más que a mí el Bocha no me guste, no sea un técnico que sea de mi agrado el estilo de juego, es el técnico ideal para el momento que está pasando Venezuela. Y hoy empezó a demostrar por qué es eso. Así que si les parece, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido, lo voy a dar play ahora mismo, y vamos a disfrutar de este 2-1 de Venezuela frente a Arabia Saudita, que, lo vuelvo a repetir, no se floreó, no jugó su mejor partido, no fue su mejor versión, la vino tinto, pero con un equipo en el que estamos viendo cada vez jugadores más nuevos, también está demostrando tener jerarquía, porque la dupla delantera del día de hoy es espectacular. Es increíble, por más que Rondón no esté teniendo un buen presente en River, que no la está invocando, que ya va a entrar, quédense tranquilos. Pero bueno, tiene a Joseph Martínez al lado, que se complementan muy bien, y son los dos delanteros, tienen que ser los dos delanteros, mejor dicho, de Venezuela. Entonces, disfrutémoslos. Nada, sepamos disfrutar el buen juego de estos dos chicos, que son una locura lo que juegan los dos. Joseph jugó 59 minutos el día de hoy, con 29 años, está en el Inter de Miami, está en la MLS, siempre la rompe toda en la MLS. Pero bueno, estamos viendo que ya a partir de los primeros minutos se empezaba a crecer y a gigantar la figura de Baroja abajo de los tres palos. Hoy Baroja fue fundamental para el triunfo, tuvo tres atajadas muy claves que le sirvieron para la victoria, le bastaron para la victoria a la Vinotinto. Y además, otra de las cosas que me di cuenta es que golpeó en los momentos justos. Golpeó en el momento indicado, cuando tuvo la oportunidad de pegar por segunda vez, volvió a pegar otra vez, y en cuestión de 10 minutos, 8 minutos fueron, terminó con el partido 2 a 0 arriba. O sea, en 8 minutos logró irse adelante en el partido y encima irse al primer tiempo, con un 2 a 0 arriba, un poco como que te tranquiliza. Y vuelvo a repetir, este 2 a 1 es fundamental para lo que viene. La Vinotinto tiene que tener tranquilidad para trabajar, tiene que estar tranquila, tiene que estar en un buen estado de sintonía, porque si le llegan a salir las cosas, puede estar en el 2026. Tranquilamente. ¿Tiene plantel para estar? Sí. ¿Tiene el técnico indicado? También. Creo yo que también. Por más que, yo lo vuelvo a repetir, no sea de mi agrado, yo dejo la subjetividad a un lado y soy objetivo. Y creo que el Bocha está en su momento como para poder agarrarle a la selección, porque ya tiene experiencia en las inferiores, y creo yo que se foguió bastante ya, así que puede llegar a tener esos minutos. Miren este gol, es espectacular. Es espectacular el manual del 9 que saca Salomón Rondón. No me voy a quedar con la definición, me voy a quedar con el pase. El manual del 9 que saca Salomón Rondón lo abre, le dice, página 10, asistir. Mirá el pase que le pone, o sea, rodeado de tres jugadores, saca un pase espectacular, y bueno, después Joseph obviamente hace todo bien, Joseph hace lo que tiene que hacer, que es definir. Pero me quedo con el pase porque es espectacular. O sea, es tremendo cómo lo encuentra, cómo lo ve, y asiste sin ser nada egoísta, y mete un pase tremendo. Y bueno, después tuvo un poco también de devolución de gentilezas en este sentido, y se la devolvieron a Rondón, no fue Joseph Martínez en este caso, fue Eduard Bello quien le da el pase, pero bueno, le queda a Salomón ahí en la medialuna del área, y cuando le dejas la pelota ahí al 9 goleador, te la manda a guardar. Esto me pone contento por él, porque no la venía metiendo en River, y entonces seguir metiéndola en la selección quiere decir que está en estado de gracia, y que sigue siendo el 9 goleador que siempre vimos, y siempre temimos todos, porque la verdad es un 9 con todas las letras. Salo que hoy dio una asistencia, marcó un gol, fue figura del partido. La verdad, una locura lo de Salo hoy. Y bueno, en cuestión de 8 minutos ya tenía el partido liquidado Venezuela, aunque ya saben que el 2-0 es el resultado más engañoso, y el que peor te viene. Acá, bueno, una de las jugadas que podría haber terminado un gol, pero le termina anulando la jugada, en este caso a Rincón, al capitán, al comandante Rondón, Rondón, perdón, al comandante Rincón, que pateaba, si no me equivoco estaba en upside, ¿o no? No. Sí o no. Sí o no. Sí o no. Bueno, acá, claramente, no sé si es una jugada en la que haya que cobra penal o no. Es Joseph Martínez, perdón, el que lo patea, pero acá me tiraba que se lo habían anulado a Rincón. Creo que el pase viene de Rincón, si no me estoy equivocando, pero bueno, cuestión, hay upside y termina siendo gol anulado para, para, bueno, para este caso para Joseph, que lo están viendo. Iba 3 a 0, si no, el partido en el 42 minutos. Dice que no había upside, pero bueno, si está el VAR, por algo es, lo terminaron anulando. Es así. A la mañana le robaron 12 upside a Ecuador, o sea, le cobraron dos goles a Australia, en los que estaban upside, y en estos momentos, se lo terminan anulando a Venezuela, estaban upside, y terminan siendo upside. Ahora tendríamos que empezar a ponernos de acuerdo, y decir, bueno, va a haber VAR en todos los partidos, o no va a haber VAR en ningún partido. Pero bueno, eso ya queda para otro momento. Lo importante es que quedó como algo anecdótico, porque después el partido se lo terminó quedando Venezuela por 2 a 1. El segundo tiempo lo salió a jugar más tranquilo, y también creo yo que se empezó a equilibrar la balanza en ese sentido. Primero vimos un primer tiempo en el que dominó ampliamente Venezuela, generó las situaciones más claras de gol, las dos claras las mandó a guardar, como tiene que ser, dos delanteros efectivos, y bueno, terminaba ganando el partido 2 a 0, y ahora ya en el segundo tiempo, quizás con Venezuela más probando algunos cambios, como el caso de que entró Junior Moreno, Ernesto Torregrosa, también entró, entró Kumaná, entró Jim Fuentes, John Murillo, Alcócer, bueno, entró sobre el final, una lástima, quiero ver más a Terasco Segovia y Alcócer, pero bueno, lo importante es que hoy ganó, hoy estamos viendo el gol del descuento, del Aldazauri, ya saben quién es, es el jugador estrella, el jugador que fue estrella en el partido contra Argentina, la colgó del mismo ángulo que la colgó contra Argentina, es como que la tiene practicada ya esa jugada, pero bueno, quedó como un gol más, o sea, es inatajable, entonces no hay mucho para agregar, es una desatención defensiva, dejan patearlo solo, y termina siendo el gol del 2 a 1, y ya después empezó a venir encima, y apareció este señor, el que estamos viendo en pantalla, el que dijimos al principio del video, que la rompió toda, y el que dijimos que también con tres atajadas, fue importantísimo, estamos hablando de Baroja, Baroja atajó muy bien el día de la fecha, 33 años tiene Baroja, 1-83 de Caracas, y bueno, terminaba ganando el partido, la vino tinto, 2 a 1, más que merecido para mí el triunfo, y ojalá siga por este camino, que se lo merece, y deje de autoboycotearse, lo vuelvo a repetir, ojalá la vino tinto, deje de autoboycotearse, que se dé cuenta que tiene los jugadores, que tiene también el cuerpo técnico ahora mismo, y que deje de autoboycotearse, que deje de derrumbarse internamente, es el momento indicado para salir, y clasificar al mundial de 2026, es el momento indicado, y yo sé que lo van a lograr, lo firmo hoy, 24 de marzo, Venezuela va a estar en el mundial 2026, sépanlo, gracias por estar ahí sudamericanos, los quiero mucho, les mando un abrazo grande, y como no, nos veremos en el siguiente video, chao, chao,